nos venimos a comprar fifa 18 mira nomas dos fifas yo como si se yo si se ve con solas guay a la verga que pedo anda me miras a un nuevo vlog y bueno pues el dia de hoy hemos venido aqui a la plaza andares por este algunas cositas unas compras que debemos de hacer hoy es dia viernes y bueno pues hemos venido por algo que he estado esperando todo el año hemos venido por el fifa 18 y por un regalo que nos dieron ahorita les voy a mostrar ese regalo y bueno les voy a mostrar ahorita nos vemos vamos a ir a esperar ahorita el Uber ya que hoy no vengo un carro y bueno ahorita nos vemos y bueno pues ando todavia aqui esperando el Uber la verdad este ahorita estan haciendo muchos arreglos en andares asi que va a ser un poquito este retardada la espera y bueno pues este va a ver esperemos que venga rapido el Uber porque parece ahi va a empezar a llover y bueno ahorita les sigo juntando y bueno tambien andaba viendo si podiamos ver algun otro carro exotico ya que antes yo venia aqui solamente para tomar fotos tomar videos de algun vehiculo exotico y pues la verdad aqui es uno de los lugares este yo no me gusta aqui Guadalajara me gusta muchos lugares Guadalajara es una ciudad muy hermosa pero por lo regular yo casi no los documento asi como que este en ciertos lugares este siempre casi todos los bloques son en el estadio pues la verdad pues ahorita aprovechando que estoy aqui en andares pues la verdad nomas vine a comprar esto como les guste y bueno este ahorita les vamos a ver si vamos a algun que uno que otro exotico o algo asi algo interesante bueno pues la verdad ando viendo aqui tiendas porque yo la verdad necesito ropa un poco mas elegantona eh ahorita pues yo creo que me vas para comprar ya que tenga tarjeta de credito ya me van a darle in el lunes asi que eh chance y saque una tarjeta de credito ya vino para venir a comprar un poquito mas de ropa cada dia que no me gusta cargar mucho efectivo caso la actuacion de ahorita por lo cual no compre este alguna otra cosa no mas viene a una vez viene lo del fifa y pues ando viendo precios la verdad eh pues ya pienso comprar otras cosas no me quiero quiero comprar un poquito mas de ropa asi para pues para salir a fiestas si esto y no este no como vean no irme con las pinches fachas que siempre a veces llego al parecer ya llego mi lugar y pues bueno pues ya volvemos y les voy a mostrar les voy a hacer el unboxing del fifa 17 y de la playera del club de cuervos que es la ultima a parecer que van a sacar y bueno ya como como podemos este como les voy a mostrar bueno vamos a abrir el hermoso fifa 18 y el hermoso la hermosa playa del club de cuervos les muestro y bueno pues aqui tenemos el fifa 18 que es el que ya hemos probado ya probé el fifa 18 yo anteriormente el demo que por cierto salieron las hermosas chivas sotaneras ah se crean no se crean y bueno como podemos ver aqui el juego pues la verdad este es la nueva edicion es de los primeros de las primeras copias que han sacado a la venta y bueno como podemos ver tiene el logo de la fifa que esta aprobado que tiene todas las licencias aqui vemos que tienen exclusiva la seleccion y la liga banco mer mx que es donde juega la mayor que es la liga de mi pais yo soy de mexico y bueno la parte de atras pues vemos aqui lo que puede lo nuevo que viene que viene que puedes crear un juego jugador viene el nuevo motor de juego que usa EA para todos sus juegos que es el motor de juego frostbite algo asi se llama vemos ahi que tiene The Journey el movimiento reales a los del jugador fifa ultimate team y bueno pues como ven no alcance a conseguir la version gold la version del cr7 el grande el grandisimo cr7 mejor jugador del mundo o podemos decirlo al ampulido portugues y bueno pues vamos a proceder a abrirlo les muestro bueno ahora si lo chido lo que queremos ver todos que tiene esta hermosa caja deja el labrosi sin la camara ahora si ya que esta abierto miren nomas hermoso 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 aqui tenemos el disco ignoro cuanto pesa y bueno aqui mira 20% de descuento para tu proxima compra en adidas mx oh damn banda te dan un descuento en adidas en adidas mexico en cualquier tienda adidas entonces te dan un descuento del 20% entonces proximamente voy a aprovechar este descuento voy a comprarme una playera del real madrid no se la verdad hay muchas cosas en adidas chan si compro unos tachos no se que vaya a comprar pero bueno voy a guardar este hermoso descuento y bueno aqui vemos que nos dan la libreta de e-ape sports que la verdad no se que contenga a lo mejor los los de estos los control no se que fregados ah estos del ultimate team perdon y bueno aqui vemos que nos dice en ingles es bull your very own ultimate team from two young players y te dice que tu puedes hacer esto que tu puedes este personalizar tu plantilla con cualquier jugador del mundo que personalices tu equipo ultimate team aqui te lo dice en español arma tu propio equipo y tu propio plantilla si lo mismo que les dije y pues aqui en este hermoso en este hermoso papelito pues vemos a a sterling creo que es sterling del Manchester City Antoine Griezmann Antoine y el grandisimo Thomas Müller y bueno aqui pues ya estan los manuales del juego las politicas y las garantias que se puede decir y pues bueno vamos a proceder a meterlo pero esperense falta una cosa mas de unboxing y bueno falta un objeto esto se los voy a mostrar es muy especial watchen el paisaje damn es hermoso y bueno pues aqui tenemos la playera la poderosisima playera de Club de Cuervos que esta ya seria la ultima playera que van a sacar a la venta porque esta ya es la ultima temporada al parecer de Club de Cuervos yo no la he visto completa me falto ver la segunda temporada banda asi que pues necesito ver ya todo este necesito ver otra vez desde el comienzo Club de Cuervos y bueno pues como vemos ahora la playera tiene a Charlie que es una marca mexicana que por cierto ya esta patrocinando muchos equipos en México tanto en la liga MX como en la liga de Senso y pues bueno es una playera bastante bonita eh Charlie se la rifo y por cierto pues cuando se dijo no que Charlie ya va a ser el patrocinador oficial de Club de Cuervos muchos dijeron pues que onda pues Charlie no saca buenas playeras a lo mejor Charlie no cumple con no cumple con eso pero pues al parecer creo que nos cayo la boca la verdad la publicidad eh la dejaron atrás como que le quisieron hacer segunda chivas porque la verdad la playera así sin logotipo sin eso se ve estupenda hermosísima y como vemos pues la verdad es una playera bastante cómoda es muy reducida la playera eso sí pero la verdad la playera es una este una playa bastante hermosa le agregaron ahora color rojo a la playera es un buen detalle combina muy bien con el negro y el blanco que por cierto pues las marcas anteriores a Charlie era Under Amour y Adidas que por cierto esas patrocinaron anteriormente a a Club de Cuervos una cuando estaba en en primera división que es Under Amour y otra en la liga de ascenso que pues es Adidas y el de este al escudo la verdad tiene tecnología tiene su tecnología Charlie para que no cale al momento de jugar y como vemos esta es la tela que utiliza Charlie que es muy similar a la Dreisel que utiliza Puma y otras play otras otras marcas Dry Cool Adicero como este la verdad una tela muy ligera esto dicen que se vaporiza este es para el sudor de la espalda es la verdad muy bonita playera muchas felicidades Charlie se la rifaron y pues vamos aquí Club de Cuervos que es una serie por cierto de Netflix para los que no sabían Charlie Fútbol es una promoción la verdad está bastante preciosa muy bien la verdad si es última playera se la rifaron Charlie la verdad Club de Cuervos es una serie bastante chida no la he visto completa su celda lo puedo decir pero la verdad está muy chida y bueno este es el tipo de tela la tecnología que es Cool Factor que es la que utiliza Charlie la verdad muy bien felicidad Charlie y bueno pues vamos a proceder a instalar el FIFA para poder jugarlo en un ratito y pues bueno ahorita les sigo comentando ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues ya miren me quité la del poderosísimo Real Madrid y bueno pues vamos a proceder a instalar el FIFA 18 que de hecho no se vayan a volar cabrones porque este fue el último FIFA que tuve wey ve me pasé por dos dos años wey ve 16 17 y ahora el 18 este FIFA fue el último la verdad bastante chido y veamos pues ahora tiene a Cristiano o sea cambió de tener a Messi y a Cristiano Ronaldo eso está pues chido aparte porque yo digo que seguir este wey en la portada si Barcelona no hubiera firmado exclusividad con Pro Evolution Soccer que pues la verdad no me no me laten mucho sus juegos ahora sí ahora sí ahora sí ya miren ya como les ven estaba probando ya el demo y bueno pues ahora sí vamos a proceder a meterlo a ver a ver a ver a ver ya lo instalamos ahí está mira y bueno pues vamos a poner unas rolillas de mientras mientras se instala van a decir pinche netca wey vamos a escuchar a la consigna chingue su madre ahí está ah wey bueno ahora sí miren ya 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 quedó ya ya está listo el FIFA que precioso bueno más y bueno pues ya es otro día y bueno pues la verdad aquí les dejo lo que es la verdad es un buen juego y les tengo la propuesta de que eh a ver les voy a dejar aquí la encuesta de que si quieren que haga gameplay de cada semana de FIFA 17 en modo carrera ustedes comentenme ustedes más bien ay responden a la encuesta y bueno pues ahorita voy a editar rápido este video y bueno pues nos vemos para la siguiente y y bye ok entretenciones a ver y asking